El técnico Es que tanto de Malipan como Fusey también... estimen la defensa entonces creo que la línea que todos conocen, que pide la gente y a lo mejor en este caso de mario ve otras cosas por ahí... él sabe la interna que pasa por eso a lo mejor no juegan ellos pero sí, a mi manera de ver son los jugadores que misery andan una base de fútbol sólido de la Universidad Católica, porque en estos momentos no la está teniendo. Y en este caso veo a una Universidad Católica medio confundida, a lo mejor los que juegan con la línea de tres arriba, los dos que juegan por banda, de repente tener a uno que juega con pie cambiado, de repente no le sirve a tirar uno. No vi mucho centro, no vi mucha línea de fondo y un centro de la escena, entonces ojalá encuentran el rumbo, como te dije, porque tienen buen equipo, pero un poco de repente al jugador le molesta o le da una cierta cuota de incertidumbre estar cambiando cada rato las formaciones, entonces creo que por ahí pasa el tema, tratar de mantener la regularidad de un equipo independientemente del resultado. Saliendo un poco del partido, se viene tu despedida, van a estar históricos de la Católica, también históricos del cuadro porteño, cuéntanos un poquito para hacer la invitación también al hinchado de la Católica que te recuerda muy bien a San Carlos con, sobre todo ese título del 2005. Sí, un cariño enorme, tanto de la hinchada como de mi familia y sobre todo de mi persona, pasamos ocho años muy de alegría y de tristeza, como debe ser una carrera deportiva, pero lo más importante que vieron en mí es una entrega que hasta el día de hoy me la reconocen, así que contento por ese lado. Así que el 4 de septiembre vamos a retirarnos como corresponde, gracias a una gestión que hizo la corporación de Santiago Wander, que quería que me despidiera en cancha como se ameritaba, porque no lo había hecho ni en la Universidad Católica cuando me fui, que lamentablemente me lesioné al final de mi periodo en el club, y ni en Santiago Wander por ese partido fatídico con Colo Colo, así que qué mejor que pisar nuevamente un terreno de juego, van a haber grandes invitados, en Católica se estaba haciendo la gestión para que nuevamente vistas de Puerto Ricardo Lunari, la Vista Reynoso, Noram Buena, y una serie de jugadores que le dieron mucho a la institución, y en Santiago Wander lo mismo, así que va a haber como una especie de generaciones que todos vimos jugar, que todos fuimos espectadores en algún momento, y en otros compartimos cancha, entonces tanto para la gente católica como Wander va a ser un partido de nostalgia, donde van a aplaudir como se ve a jugar, que entregaron tanto por la camiseta de ambos clubes. Claro que queremos una fiesta familiar como nos gustaba a nosotros antes, o sea, yo cuando fui espectador, me llevaba mis viejos a la cancha, y veía un partido de fútbol donde los dos equipos, con dos hinchas distintas, pero se respetaban todos, y salía un partido bastante bueno, así que es lo que queremos hacer ya, va a ser especial a las 4 de la tarde, un día domingo, entonces no hay que perdérselo, porque yo creo que, bueno, en este caso va a ver la luna y nuevamente motivante, o sea, un jugador que marcó mucho a la Universidad Católica, un periodo bastante bueno en el club, verlo nuevamente vistiendo los colores, compartiendo el fútbol nuevamente, es bueno, y no tan solo él, sino todos los jugadores que te nombré, va a ser un bonito partido. Te gustaría también, saliendo un poco también de tu despedida, ya que estabas acá, vienes a salir del partido, pertenecer también a Católica, ser parte, y poner tu duramiento de arena dentro del club. Yo siempre dije que los dos clubes que me mueven en el fútbol, el Wander y Católica, así que nada estaba descartado, para eso estoy tratando de sacar mi curso entrenador, y cualquier cosa puede pasar, o sea, en los dos clubes me sentí muy bien, con los hinchas, con el cariño de todo, entonces va a ser cosa de tiempo, y el tiempo dirá, pero me preparo día a día para poder aportar siempre al fútbol. Así es.